Según mis fuentes, él solito ha conseguido traer el Congreso a él. Él solito no. Y eso dice mucho de él, y además, os digo porque seguramente el programa de uropatología traerá a uropatólogos muy destacados europeos, igual os pudo interesar. Solo esa pincelada, y del doctor Guido Martignoni, que trabaja en la Universidad de Verona y en el Hospital Pedersoli, otra pincelada, los que conozcáis el libro de tumores de la OMS, él ha participado como miembro del grupo de trabajo, y si lo tenéis a mano el libro, fijaros que hay varios de los capítulos en los que él es coautor, que yo sepa en tres por lo menos, y nada, os dejo con ellos porque seguro que son unas charlas muy interesantes. Vale. Gracias, Manu. Creo que sí, sí. Se escucha, ¿no? Bueno, lo primero, agradecer a Juan Pablo que me haya invitado una vez más. Inexplicablemente ya son doce, lo cual habla mucho de, pues eso, de su bondad como persona y su amistad y su paciencia también. Cuando nos hizo la invitación a Guido y a mí, pensamos que podría ser interesante transmitir a los que no son patólogos una idea que nosotros tenemos clara acerca de la complejidad terminológica que tiene el carcinoma que tiene el carcinoma renal que tiene células claras. Entonces, nos hemos repartido entre él y yo la charla. Yo voy a actuar simplemente 10 minutos con esta introducción y él va a desarrollar una serie de tumores diferentes que están dentro de este grupo. Porque si os fijáis en la diapositiva, aquí la preposición es muy importante. No es lo mismo un carcinoma que tiene con células claras que el carcinoma renal de células claras. Y ese es un aspecto que no es menor, que creo que tiene que quedar claro, insisto, en todos los que no sois patólogos porque nosotros es algo que ya tenemos claro hace tiempo. De tal manera que yo voy a desarrollar en 10 minutos el carcinoma renal de células claras que como veis hay, la mayor parte de ellos son esporádicos, como lo sabéis, y luego hay un pequeño grupo que está asociado al síndrome de Fongi-Pelindao y luego Guido va a desarrollar todo un grupo, no todo, sí una parte, pero no todo, un grupo de tumores renales que eventualmente pueden tener células claras, algunos de ellos carcinomas y otros, como veréis, ni siquiera carcinomas, otro tipo de tumores. Bueno, entonces, para desarrollar lo que es el propio carcinoma renal de células claras que comporta aproximadamente el 80% de todos los tumores renales, como sabéis, voy a desarrollar las características, los criterios diagnósticos en cuatro aspectos, muy rápido. Criterios macroscópicos, criterios histológicos, criterios inmunohistoquímicos y por fin, la marca de la casa, la seña, la firma, es los criterios moleculares. Como ya sabéis, y esto es clásico para todo el mundo, el carcinoma renal de células claras es un tumor que normalmente tiene un aspecto sólido, como veis a vuestra izquierda, que tiene una coloración claramente amarillenta. En la derecha podéis tener otro ejemplo que sigue siendo amarillento, pero que tiene ya un poco de hemorragia o transformación quística. En función del crecimiento puede mostrar ya desde el punto de vista macroscópico aspectos heterogéneos, en donde esas áreas amarillentas características se mezclan con zonas hemorrágicas, como podéis ver en este caso, o incluso podemos encontrar de forma no inducida por el tratamiento, que también el tratamiento induce necrosis, casos en los que a lo largo de la evolución estas áreas amarillentas se combinan con áreas blanquecinas o áreas de necrosis. Este es un área de necrosis y por aquí hay áreas blanquecinas que nos están diciendo que en este tumor probablemente está ocurriendo algo que es desgraciadamente relativamente frecuente a lo largo de la evolución y es que este tumor está empezando a desarrollar un cambio, un fenotipo sarcomatoide. Entonces, este es un poco el plano morfológico macroscópico donde nos movemos. Desde el punto de vista histológico, como no podía ser de otra manera, normalmente las células de este tumor son células claras. Como podéis ver en este área que es totalmente sólido, podéis encontrar que está compuesto por una sábana de células sin organización con unos citoplasmas poliédricos claros y en este caso unos núcleos de bajo grado. Podrían ser núcleos de alto grado, pero este es un ejemplo sin más. Aquí tenéis a mayor aumento como son células poliédricas, células de amplio citoplasma con unos núcleos pequeños, a veces con nucleolos poliédricas formando sábanas o pequeñas estructuras alveolares o pseudoalveolares, cordones, en fin. El cáncer que normalmente es sólido puede ser profundamente quístico, como tenéis en este caso, en donde podéis ver como tractos finos de tejido fibroso conectivo están tapizados por células claras, por células claras. Incluso estos quistes, podéis ver en las zonas periféricas, estos quistes que aquí hay células claras pueden tener una banda de células como ocurre aquí en este caso, que es un caso de una enfermedad asociada del síndrome del von Hippelin-Lindau en donde los tumores, como ya sabéis, tienden a ser de bajo grado, tienden a ser múltiples y tienden a ser bilaterales. Pero nos estamos moviendo siempre dentro del terreno del carcinoma de célula clara. La inmunohistoquímica es bastante característica, tenemos positividad para vimentina, hay más lista, la lista es más compleja, pero por dejarlo claro con cuatro pinceladas, este es un tumor que es positivo para vimentina, CD10, marcador de células renales, PAS8 y muchas veces anidrasa carbónica 9, que también nos habla un poquito de la agresividad que va a tener este tumor. Importante es CK7 negativo, digo importante porque luego el doctor Martignoni va a venir a enseñarnos tumores que parecen de célula clara pero no son como este, en donde la queratina 7 es positiva. El auténtico, el genuino carcinoma renal de células clara es citokeratina 7 negativo, rastemasa negativo y CX negativo. Pero donde está el verdadero, la verdadera marca de la casa, la verdadera firma es en el aspecto molecular. Ningún otro tumor del riñón tiene pérdida del cromosoma, del brazo corto del cromosoma 3, el 3P. Muchos tienen alteración en el gen del VHL que está en esa posición. De tal manera que esta es la marca de la casa del carcinoma renal de célula clara. Por medio de mutaciones somáticas, de pérdida de heterocigosidad o de hipermitilación de los promotores, se produce bien mutación, inactivación o silenciamiento de este gen. Cuando se produce esto, la proteína de este gen no funciona bien o está ausente. Y eso hace que no se pueda frenar el factor inductor de hipoxia alfa, generándose una falsa pero efectiva sensación de hipoxia dentro de las células. O sea, no hay una sensación de hipoxia, pero las células lo viven como tal porque no tienen el freno de una proteína que ya no funciona bien. Bueno, eso ocurre por la alteración del VHL del gen en el cromosoma 3, brazo corto. De tal manera que centramos aquí el problema central del carcinoma renal de célula clara. Todos tienen pérdida de 3P y muchos tienen alteración del gen VHL, el cromosoma 3. Pero no solamente está el gen este induciendo este problema para que luego el factor inductor de hipoxia alfa induzca la formación de vascular endocilia, vascular growth factor y otros factores que llevan a lo que es la característica de este tumor que es que es un tumor con muchísima neoangiogénesis. Por eso se tratan con TKIs, con fármacos antiangiogénicos. Hay otras proteínas afectadas, implicadas en este asunto, de las cuales concretamente de las elonguinas el doctor Martignoni hablará un poco más. A consecuencia de esto tenemos una cosa que vosotros y los oncólogos notáis muchas veces y es que el tratamiento con TKIs muchas veces no es efectivo. De tal manera que vosotros distinguís a los pacientes en respondedores y no respondedores. Y esto viene a colación porque el tumor que tiene una distribución en árbol, veis aquí las distintas regiones con distintas mutaciones, pero siempre hay una mutación truncal del VHL. Luego cada región, además de eso, cada región del tumor tiene distintas mutaciones, de tal manera que se hace esta branched evolution que llaman los genomistas. Veis que aquí cada tumor es verdaderamente único y de todo esto depende si el paciente responde o no, porque el paciente puede responder, por ejemplo, en este caso, hay mutaciones que los llevan de riesgo alto, como el BAP1, el BAP. Esto es una mutación que se produce en determinadas regiones del tumor y comporta alto riesgo. Hay otras mutaciones, como corresponden al PBRM1, que son mutaciones que tienen bajo riesgo. Y luego hay mutaciones que son tan dianas terapéuticas como es el EMTOR. ¿Qué ocurre con esto? El tumor es uno, pero tiene muchas regiones. La única cosa común que tienen todas esas regiones es la mutación truncal del VHL, pero luego cada región tiene mutaciones distintas y eso hace que cada caso sea verdaderamente único y eso es lo que hace que en muchos casos la terapia fracase, porque hay regiones que no responden. Es un poco esa la justificación. Esta es la verdadera marca de la casa del carcinoma renal de célula clara. Y lo digo para lo que lo recordéis siempre, porque ahora va a venir el doctor Martignoni, Guido, y os va a contar otros tumores que son mucho menos frecuentes en el riñón, pero que pueden tener célula clara y que pueden producir confusión algunas veces en los informes. Gracias, Guido. Thank you. I would like to thank the organizer for inviting me. And, you know, in the next 30 minutes, I would like to share with you some information regarding not clear-serina secasinoma because Iñaki has already explained to us which are the features of the most frequent venercial cancer, but some others in which the neoplastic cells are affected by the practice of clarification of the cytoplasma. Multilobular cystic renal cell neoplasma is really is a clear so-called multicystic renal cell carcinoma, but in the last WHO classification we wanted to underline that if you have a tumor like this in which grossly you don't find the yellow areas, solid yellow areas that Iñaki have already showed to you and you are able to identify just small clusters of clear cells inside the fibrocepta, this tumor has shown a very low aggressive, basically none of this tumor. Ninguno de estos tumores normalmente puede hacer metastasis, así que los expertos quieren decir que estos tumores incluso si muestran una mutación de VHL con la que ha hablado el doctor López, pues son tumores en los que la capacidad de hacer metastasis no está clara. A veces no podemos encontrar zonas sólidas en tumores como estos, por ejemplo, pues en donde las características más generales corresponden a zonas donde crece el percinoma renal de celular. Y si nos encontramos con un tumor así, pues no se trata de un tumor que llamaríamos neoplasma de bajo grado, sino que es un carcinoma renal de celular clara con un cambio quístico. Y el segundo grupo de tumores de los que me gustaría hablar a continuación y lo que quiero compartir con ustedes es el carcinoma de traslocación familiar MIT. Y este es un grupo de tumores que están caracterizados por los IET, están caracterizados por la traslocación que implica a este gen codificador 4, o que codifica algunos factores de transcripción de la misma familia, como si no es el TF, A, B y C. En este momento conocemos tumores en donde están implicados estos TFs. Y hay diferentes tipos de traslocaciones que se ven. La más frecuente son estas tres en donde nos encontramos con una tracromosoma 6,1, y que implica un gen que se llama PRCC y TF3. Y estos son tumores en donde la traslocación es 6,17, y los genes implicados son el TFI3 y el SPL. Y aquí la traslocación es muy parecida, es muy similar a una traslocación que podríamos identificar en una sarcoma, por ejemplo, un sarcoma bastante raro que se llama sarcoma alveolar de tejidos blandos. Y hay algunos tumores que están caracterizados por la traslocación 6,11, en donde los dos genes implicados son TFB y el gen alza. Y los patálogos han podido identificar este tumor utilizando una serie de anticuerpos específicos para el TF3 y el TFIB. Pero en cualquier caso, en la práctica real, hemos visto que por motivos de tipo técnico podría haber problemas a la hora de utilizar este tipo de anticuerpos. Y por este motivo, sobre todo, pues nuestro grupo considera utilizar una proteína que está presente en el misosoma y que es, como saben ustedes, la expresión de esta proteína viene regulada por el MIT-F y TF. Y hemos visto que esta proteína en cuestión, pues está presente en un 100% de las traslocaciones de los carcinomas renales de célula clara entre 6 y 11. Y básicamente, pues todas las traslocaciones X1 en este tipo de carcinoma. Este es un artículo en el que hemos mostrado que este cáncer arrenal X1-7, es un artículo en el que hemos mostrado que es un artículo negativo en este sentido. Y por esta razón, con la que identificar esta proteína, pues identificar esta proteína, como hemos dicho, es muy difícil, con lo cual tenemos que utilizar ambos anticuerpos de los que hemos hablado, o el método FISH, la técnica FISH, es la técnica, la Google Standard, para identificar este tipo de datos. Y ya tenemos un kit comercial disponible, tanto para la traslocación en el TFE3 y para la traslocación que implica al TFE3. Y estos son dos ejemplos que os muestro, en el que utilizamos una sonda Brecapart para ver que los dos genes se encuentran separados delante de este cromosoma, y que se pone amarillento, porque al mezclar el verde y el rojo de amarillo, esto es un mejor método para identificar este tipo de problemas. Pero en cualquier caso, cuanto más estudiamos, más aprendemos, y las cosas se complican. Así que hemos encontrado un grupo de túmores, en los que no nos da nuestra traslocación, sino que nos encontramos con una amplificación de este GTFEB, y este es un ejemplo de la serie que tenemos, en donde se da esta amplificación, en donde está presente. Normalmente se trata de tumores agresivos, pero por ejemplo, yo sé de un caso en el que el tumor era de muy bajo grado. Así que, bueno, pues se trata de un grupo nuevo dentro de la traslocación en el carcinoma de celulares. Pero aquí no hablamos de traslocación, sino, como hemos dicho, de amplificación. Y lo que es más, pues nos resulta que la nueva traslocación que hemos podido explicar, normalmente lo hemos hecho utilizando el FIS, porque la división que les he mostrado antes, en donde podemos identificar estos colores verde y rojo que están separados, pues aquí vemos que si están separados, hay una división, una separación, aunque no vemos gran separación, no están muy separados. Y por esta razón, pues cuando tenemos un tumor, en el que existe la expresión de catepsinaca o de la expresión de un marcador de melanogénesis, porque, por ejemplo, en el tumor que está caracterizado por la traslocación entre el cromosoma 6 y el 11, y el marcador de este tumor, que es la expresión del marcador de la melanogénesis, y cuando nos encontramos con una situación así, y no puedes demostrar esto utilizando traslocación por FIS, pues entonces lo que hacemos es estudiar este tumor con otros métodos, como puede ser este otro, el LTPCR, así que este problema en donde podemos encontrar este tumor, epitelioide, claro, epitelioide, pues a veces nos encontramos con un problema de la que podemos distinguir, la traslocación 6-11, que da posentiva en el marcador de la melanogénesis, frente a otro tipo de epitelioide, por ejemplo, que es otro tipo de tumor, y que potencia puede ser maligno, es el porcentaje entre 5 o 30% en diferentes series, y esto viene caracterizado por la expresión del marcador de la melanogénesis 2, y puesto que sabemos en este momento que este tipo de angio, biolipo, epitelioide, puede ser tratado por el oncólogo utilizando individuos de lector, pues es importante distinguir estos dos tipos de tumor, y la razón por la que hemos publicado este, bueno, hemos publicado, mejor dicho, este artículo mostrando un clon, que lo que hace es reconocer un epítope de la CD68, que es una proteína, la lisosoma, y que esto va positivo en este tipo de epitelioide, pero en el carcinoma renal, utilizando este cuerpo junto con 8, que es positivo, queda positivo en la mayor parte de nuestras vacaciones, así sucede el carcinoma de células renal, renal, perdón, en el angio miolipoma, esto puede ser muy útil para poder distinguir este tumor. Finalmente, quisiera hablar sobre un carcinoma de células clara renal papilar, se trata de tumores pequeños, generalmente, quísticos, en este caso, con áreas sólidas, que están caracterizadas por células con citoplasma claro, y con estas posiciones, tampoco leíres de los nucleoides, que son luminales en lugar de basales, frente al carcinoma de células claras, de forma que, cuando tenemos una suda pseudopapila, podemos encontrarlo en la parte basal siempre. No obstante, este tumor puede ser también sólido, en ocasiones, para nosotros, como patólogos, es, de luego, más difícil identificar este nuevo tipo cuando tratamos de casos como estos. No obstante, si observamos, con cuidado y con atención, vamos a poder identificar el mismo patrón de posición de los núcleos, en este caso también, incluso en estos tumores sólidos, como digo. Como Iñaki ya nos ha dicho, aquí constantemente tenemos un ACK7 constantemente positivo en este tipo de carcinoma de células claras renales, sean quísticos o sólidos, y vemos que es un muy buen marcador para identificarla. Otra característica, hablando de química, sí que si comparamos el anidrocarbónico 9, que es un carcinoma de células claras y del capilar, podemos observar que este tipo de positividad se denomina de forma de encaja, en el caso de los carcinomas de células renales, vemos que las membranas, todas las membranas son positivas en este tipo de forma, vemos que en el caso de los papilares, en la izquierda, vemos que tenemos otro tipo de formas, la parte luminal, por lo tanto, de estos son negativos, por lo tanto, las formas son diferentes, este tipo de positividad es difícilmente apreciable, y por ello, en esta región, hemos probado otros marcadores diferentes que van a incluir, van a ser incluidos, junto con la citoperafina 7, que serían el 34-beta-E12, y también GATA-3. GATA-3 es un nuevo marcador, como digo, que los patólogos han incluido en su panel, especialmente en el caso de carcinoma arterial, por ejemplo, pero recientemente, muchos grupos han identificado también, que incluso el carcinoma renal de células clara es un papilar, también se puede observar este tipo de inmunoreactividad. Bien, el diagnóstico a veces es complejo, porque clásicamente en los carcinomas de células clarares hay elementos que invitan este tipo de tumor en algunas áreas. Por lo tanto, la utilidad de los marcadores, de nuevo, que ya he mencionado en esta presentación, vemos que son muy relevantes para identificar este tipo de tumor. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son importantes? Pues porque el papilar de células clara no es tan raro. Es menos frecuente, obviamente, que el carcinoma de células clara, que representa aproximadamente un 70% de los carcinomas renales, mientras que la traslocación representa un 2%. Pero este tumor es básicamente el cuarto carcinoma de células clarares que conocemos. Otro punto importante sería, también, que si observamos una nefragomía parcial, por ejemplo, podemos observar, básicamente, vemos aquí, que el papilar de células renales puede ser más frecuente incluso. De hecho, básicamente, vemos aquí que todos estos tumores son pequeños, menos de 4 centímetros, y que representan aproximadamente, vemos aquí, el 50% de todos los tumores malignos de carcinomas son los malignos que se pueden observar. observar. Bien, finalmente, comentaré que hemos realizado una revisión de más de 350 papilares de células clarares en la literatura, y hemos observado que ninguno de estos tumores presentan agresividad. esto que significa, bien, es que no, por lo tanto, no hay metastasis. Entonces, esta idea que tenemos como patólogos, la conclusión que extraemos es que, principalmente, el papilar de células claras representa de la adenoma de células claras en real. Si recordamos, hace años, esta distinción se realizaba basándonos en el diámetro, actualmente ya sabemos que eso no es así, obviamente, pero este tumor biológicamente es diferente. Esto hay que decirlo, se puede observar incluso en una neoplasia renal de novo, después de trasplante, pues se puede ocurrir, algunos de ustedes trabajarán en trasplantes de reacción y estarán interesados en este punto. También he mencionado que hay diferencias biológicas y si estudiamos el papilar de células claras, observaremos que la mutación VHL no está presente, no existe, esa mutación no aparece, como digo, no hay pérdida de 3P y si observamos al micro-ARN vemos que es diferente del carcinoma en el papilar frente al otro carcinoma y se ha demostrado en este estudio que quizá este hecho sugiera o apunte a la transformación psiquiémica que está presente en el carcinoma de células claras puede quizá no estar presente pasándose en esta información de micro-ARN y puede no estar presente como digo en un carcinoma papilar en células claras por lo tanto como conclusión este carcinoma papilar es una nueva entidad como tal una entidad verdadera un tumor nuevo verdaderamente es así y hasta ahora básicamente como digo pues nuestra conclusión es que quizá sea benigno por lo tanto hay que ser conservadoras en este sentido por eso lo denominamos carcinoma papilar de bajo grado porque quizá en la nueva clasificación pueda convertirse en un tumor benigno como por ejemplo el hongocitoma bien finalmente diré que hay algunas entidades emergentes que afirman que el cáncer renal está formado por citoplasma un ejemplo de esto sería carcinoma con leihomio amatostroma este leihomio amatostroma no es parte del proceso neoplástico si es positivo es positivo ácido que la tina 7 o lo mismo que el papilar no hay alteración como es aquí del VGL en el cromózomo 3 como ya hemos dicho algunos de estos cromózomos mutaciones mutaciones de este gen como vemos aquí que se trata de un gen que codifica el C que es una proteína presentada en el VHL que ya Iñaki nos ha mencionado y nos ha comentado su presentación básicamente por lo tanto no hay una alteración en el VHL pero sí que hay otra proteína presentada en el complejo por lo tanto observamos aquí esta idea como podemos saber la heloguina está estrictamente relacionada con el VHL codificado por un gen presente en el cromosoma 8 El Grupo de Patólogos del Memorial del Dr. Roy y Dr. Tico han tenido la oportunidad de revisar estos casos y han concluido que este tumor puede presentar la iomioma de estroma también por lo tanto su conclusión cual es los carcinomas de carcinoma renal con el iomioma de estroma pues presentan esta misma característica ¿qué significa esto? pues que hemos estudiado 15 casos y ninguno de ellos han mostrado una mutación de TCB1 por lo tanto hay un grupo con mutación pero hay muchos otros casos que no la presentan y aquí se llega a la misma conclusión pero en este caso por parte del Dr. Williamson este artículo en el que tiene la oportunidad de revisar todos los tumores presentes en la base de datos atrás de genoma por lo tanto las conclusiones los principales tipos de tumores con células claras son carcinomas renales de células claras el carcinoma celular renal espapilar y traslocación o carcinomas con traslocación vemos aquí que la inmunohistoquémica y el método KIFIS son herramientas muy útiles y vemos que se produce esta mutación sin VHL en algunos casos pero no en todos los carcinomas con leumatostroma insisto como lo he dicho anteriormente muchísimas gracias por su atención Aplausos Tenemos 10 minutos casi hacia tiempo para preguntas creo que habéis visto que tener células claras no es el único requisito para diagnosticar un carcinoma renales de células claras Sí A lo mejor digo la pregunta en inglés porque es para el doctor Martin Noni So the question is So you show that catepsin K is heterogeneous in some of the some of the translocation carcinomas and translocation entonces dada la biología de todas estas translocaciones vemos que esto dirige la expresión ¿cómo explica usted esto molecularmente? Esta esta catepsina K esta expresión de catepsina K tan heterogénea ¿cómo lo explica? Bien hablando de este tema sí que debemos en primer lugar hablar caso a caso tumor por lo tanto si tenemos una translocación de PRCC y TFC3 en nuestra experiencia todos estos tumores eran positivos por lo tanto para nosotros esto ¿qué significa? pues básicamente significa que la proteína la proteína o el gen derivado por la proteína es capaz de llegar al núcleo y es capaz también permitir la expresión sigue siendo un promotor del gen de la proteína y sabemos que está en el próximo el mismo y pondré un ejemplo para explicar si nos sorprenderá porque el SPL la misma translocación es positiva el cáncer de renal no si lo analizamos molecularmente hay hay diferencias en esta translocación porque una está equilibrada y la otra no está equilibrada por lo tanto quizá no lo sé quizá esto se deba a una translocación diferente y eso explica las diferencias en la expresión por lo tanto yo creo que las distintas expresiones que podemos encontrar en distintas translocaciones se deben molecularmente hablando a algunas diferencias existentes en la proteína de fusión de gen pero obviamente no lo sé probablemente sea así pero desde luego todas estas fusiones me hacen pensar que lo que genera el tumor sería un Tf3 Tfb o el pero el factor de transcripción siempre está en el dominio AD por lo tanto eso fuerza una sobreexpresión por lo tanto supongo que sí estoy de acuerdo con usted me gustaría explicar así la translocación pero molecularmente no me queda tan claro por qué ¿alguna pregunta más? Sí, bueno más que una pregunta igual una reflexión yo considero el tema asistencial rutinario cuando bueno sí que está aumentando algo la asistencia pero yo creo que lo que más está aumentando es la complejidad de los casos y la de técnicas que se están implementando para llegar a diagnósticos más finos y más esto donde vamos a tener el límite es decir porque esto va a llevar una serie de recursos económicos y humanos que yo no sé dónde vamos a llegar quién va a poner los límites y quién va porque no podemos hacerle a todos los tumores todas las cosas a todos los decir que tenemos que limitar a los casos que no hay correlación buena cómo lo veis vosotros bueno efectivamente ese es un problema pero con ser eso un problema no es el peor problema que vamos a tener en el momento en el que se empiecen a descubrir dianas terapéuticas eficientes y tengamos que dar diagnósticos con ocho apellidos vascos o catalanes es un problema que yo no sé muy bien cómo enfrentar porque como habéis visto hay muchas posibilidades de tener un carcinoma con células claras que no sea de células claras afortunadamente son los menos pero como ha dicho el doctor Martignoni el clear cell papillary renal cell carcinoma es el cuarto tumor en frecuencia y yo me pregunto en cuántos departamentos de anatomía patológica del mundo habrá carcinomas de células claras papilar disfrazados de carcinoma de células claras convencional y eso como ha dicho él comporta un pronóstico importante yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es daros información que os clasifiquen a los pacientes en pacientes que puedan ser objeto de tratamiento con terapias dirigidas y cuando eso no es posible por el momento daros idea acerca de la esperada agresividad del tumor en función de los parámetros clásicos para que vosotros podáis en función de vuestras técnicas quirúrgicas utilizar la cirugía que es hoy por hoy como vosotros bien sabéis mejor que nadie la única terapia que tiene efecto claro en la supervivencia de los pacientes de momento la cosa es así y no podemos manejarnos pero el problema va a venir cuando los oncólogos y los investigadores básicos descubran dianas terapéuticas que no que sean eficientes y que no vamos que no dividan a los pacientes en respondedores y no respondedores que todos sean respondedores siempre y cuando nosotros demos información ahí es donde vamos a tener verdaderamente el problema de dinero de ver cómo distinguimos esos tumores creo que tenemos problemas pero que vamos a tener más no sé Guido que piensa al respecto cinco anticuerpos pongamos que significa bueno que nos representa una gran inversión vamos a poder identificar muchos de estos tipos de tumores como digo y si queremos saber objetivamente si hay traslocación o no por la rareza del tumor en cuestión podemos por ejemplo en este área contar con un centro que nos permita realizar este tipo de cosas y todo el mundo se refiere a ese centro por lo tanto yo creo que la patología tiene que empezar a utilizar en el cáncer el renal un pequeño grupo de inmunohistoquímica porque de esa manera vamos a poder ser capaces de identificar un pequeño grupo de tumores y apostaría por CA9 CK7 si yo creo que básicamente con eso podríamos dar los primeros pasos si nos bastaría con esto ya nos pasamos del libro Juan Pablo lo que vale si si la última buenos días mi nombre es Karim Ensala de Francia lo siento no hablo español voy a hacer la pregunta en inglés si me lo permiten y me gustaría aportar un poco de cirugía a esta presentación podemos diagnosticar las nuevas sentidades en biopsias y si este es el caso es decir esto significa que los cirujanos deberíamos hacer más biopsias pues hay algo porque hay algunos de estos tumores pues que no son agresivos y podrían incluso considerarse como benignos y tal vez deberíamos verlos y estar al tanto sin estirarlos no se lo que dice Guido pero tal como yo lo veo la biopsia la biopsia por aspiración te da muy poca información de un tumor grande un menos del 1% del tumor con lo cual no tomamos en consideración muchas de las cosas que están en el tumor y que no están representadas en esta biopsia yo creo que la biopsia hasta ese punto no es suficiente mi postura es ligeramente diferente en el sentido de que estoy de acuerdo con Iñaki con que por ejemplo si tenemos una carcinoma renal de célula cara pues es difícil con la biopsia estar seguros de que este tumor sea de bajo o alto grado porque sabemos pues conocemos la heterogeneidad de este tipo de clones que están presentes incluso en los tumores que son pequeños pero en cualquier caso cuando hablamos de histotipos pues yo pienso que estamos evolucionando utilizando este tipo de herramientas en este momento estamos evolucionando y estamos podiendo hacer diagnósticos incluso con biopsia así que yo creo que todo este tipo de trabajo que hacen los patólogos en los cánceres de los carcinomas renales pues deberían aplicarse también a la biopsia pues porque de esta manera pues podríamos derivar las conclusiones y podríamos hacer que trabajen juntos los oncólogos los cirujanos en algunos casos es imposible depende de los grados cuando hablamos de 5 centímetros de carcinoma pues esto es imposible porque no sabemos de dónde estamos cogiendo la biopsia así que en una biopsia me diceis que es un carcinoma papilar lo dejamos tranquilo cuando hablamos de 4 centímetros pues sí yo creo creo pero en la vida real 9 de cada 10 pues podríamos demostrar que son de celula clara papilar bueno estamos de acuerdo estaremos de acuerdo que la biopsia aspiración no de ufa gruesa pues no es suficiente en un 80% de los de este tipo de cánceres o renales porque un 80% son carcinomas de celula clara esto está bien para algunos casos en donde son la minoría pero desde el punto de vista clínico desde el punto de vista de un neurólogo cuando nos centramos con un paciente con un tumor renal de 5 centímetros pues una biopsia no sería la primera opción este tipo de biopsia con respiración en mi modesta opinión yo creo que esto depende yo creo que depende de la cirujana por ejemplo creo que se ha demostrado que por ejemplo en algunos cánceres el T1 no es 4 centímetros o de 7 podemos tenemos un tumor de 8 centímetros y medio y si le siento un tumor de grado muy bajo en algunos cánceres y antes hemos mostrado hemos visto las diferencias de los abordajes técnicos basándonos en PT1 PT2 pero es diferente por ejemplo el tener un carcinoma cromofobinal cuando tenemos un tumor que tiene un 50% a un lado y que está a gran distancia y hoy sabemos que es este tipo de carcinoma renal igual podemos hacer una cirugía conservadora y yo creo que podemos identificar que es este carcinoma el día de la biopsia y hablamos de un carcinoma cromófobo y podríamos hacer por ejemplo una cirugía conservadora de riñón y en mi opinión yo creo que todas estas cosas se hacen con este fin se trata de una minoría de casos pero en algunos casos puede ser tremendamente útil bueno esto es como yo lo veo no estoy de acuerdo mira pues yo no estoy de acuerdo en primer lugar este tipo de carcinoma cromófobo supone en 10% de los casos que es el carcinoma renal cromófobo y por otra parte el cromófobo es el segundo tumor renal más frecuente que desarrolla una transformación sarcomatoide la transformación sarcomatoide es relevante en los TAC pero a veces no micrófono por favor es que no le oímos y no le podemos no 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 en el TAC creo que dice sí en el TAC bueno es agresivo y que sale del riñón desde el punto de vista molecular parece que tenemos una variante o sinofílica del cromófobo y yo creo que yo creo que son diferentes y la mutación PET PET10 por ejemplo lo podemos encontrar en los tumores más agresivos pero me gustaría volver a la pregunta si tenemos un paciente que tiene un tumor papilar de 10 centímetros que está creciendo te sientes cómodo dejándolo en el paciente sin estirparlo en este paciente en particular yo no sé lo que haría a pesar de que los datos sugieren que bueno yo no soy el cirujano no es mi decisión pero yo desde luego no me sentiría cómodo dejándoselo ahí sin estirparlo a la vez pues te da que es tan interesante pero como moderador tenemos que cortar porque si no se va a empezar a retrasar el tema muchas gracias a todos gracias gracias aplausos 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 aplausos